Estamos a la espera de que arriben más vacunas, no solo a Mendoza, sino al país. La verdad que hasta hace unas semanas atrás veíamos casi todos los días llegar un vuelo transportando vacunas, o digo, dos o tres por semana por lo menos. Ahora ya hace un tiempo que no tenemos novedades. Exacto. Que es lo que preocupa a las autoridades, porque en general cuando nos íbamos quedando sin vacunas ya estaba la notificación de que llegaba un nuevo vuelo al país, ya fuera de Rusia, ya fuera de China, pero todavía no tenemos novedades. Quizás podamos tenerlas hoy, Tanito, porque a las 8.30 está prevista una conferencia de Carla Bisotti y quizás podamos tener alguna novedad. La verdad es que todavía no lo sabemos. En este contexto es que ayer en el Central hablaba Iris Aguilar, la jefa de inmunizaciones de la provincia, y comentaba Tano que quedan vacunas hasta el próximo jueves, que se están colocando, como decíamos hace un ratito en los títulos, de a 15.000 por día y que por lo tanto, por la cantidad de dosis que quedan, hasta el jueves entonces es el último día en que van a inocular. Ahora, es importante también aclarar que de acuerdo a lo que decía Iris Aguilar, los mayores de 70 ya se llegó a todos. Si queda alguno, puede quedar alguno, porque siempre tenemos mensajes de que alguno queda. Obviamente tiene que seguir esperando porque la notificación le va a llegar. Y otro dato importante que dio Iris Aguilar es que cuando lleguen más vacunas, con 50.000 dosis más, terminan de vacunar a los mayores de 60. Y esto es fundamental porque no necesitas una gran cantidad de dosis como para terminar con este grupo que es tan importante, para arrancar después con los menores de 60 que tienen comorbilidades. Pero ayer hubo algunas diferencias con la nación, como ya vienen teniendo desde hace un tiempo, porque ustedes saben que el monitor público de vacunación no coincide con lo que después dicen las autoridades locales. De hecho, si te metes hoy al monitor público de vacunación, te das cuenta que todavía quedan muchas dosis en la provincia. Y que por lo tanto, dicen desde la nación, y nos comunicaban ayer por la tarde, podrían quedar dosis por los próximos 13 días. Y Iris Aguilar dice no, quedan dosis hasta el jueves. Lo explica muy bien, muy claro, ¿no? Exactamente. Y si te parece lo vamos a escuchar directamente, porque anoche le consultaron directamente por este tema e Iris dijo esto. Mendoza, todas las dosis que tiene, las tiene distribuidas. Yo, en el Departamento de Inmunizaciones, en el Vacunatorio Central, tengo exactamente 31 dosis. 31 es lo que quedó de la distribución. Están todas distribuidas y todas van a estar colocadas el jueves. ¿Hay atraso en la carga? Sí, hay atraso, porque tenemos que recibir las dosis aplicadas. Hay algunos datos que me parece que son importantes, porque esto de que en el monitor público de vacunas salen dosis registradas, no dosis aplicadas. Primer punto. Segundo punto, Mendoza ha entregado dosis para vacunar a los centros ambulatorios que atienden personas con discapacidad. Se las han llevado esta semana, por lo tanto imposible que todavía las rindan. Empezó a vacunar al Ejército Argentino. Empezó a vacunar al personal de las cárceles federales, de las cárceles provinciales, Ejército Argentino, Gendarmería, Penitenciaría Provincial. Todas esas dosis están entregadas y están siendo colocadas. Esto lo digo para llevar tranquilidad a la gente. Yo no me guardo las dosis. Las dosis están absolutamente distribuidas y colocadas.